Odín. Dios de dioses. Padre. Ayúdame. ¡Vayan por él! ¡Quemen la casa! ¡Traiganlo vivo! ¡Sí, señor! ¡Dale, Señor! ¡Voy de comer! ¡Nas justification! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¿Lo ven? ¿Dónde está papá? Está en alguna parte. ¿Dónde están? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Está muerto? ¿Está muerto, cierto? ¡Está muerto! ¿Está muerto? No lo sé, señor. ¡Ahí está muerto! ¿Está muerto?